Un casting Sí, de Doña Inés ¡Ay, me encanta! Doña Inés, Doña, Doña, Doña Inés Doña Inés, novicia ¡Ah! ¡Mira! De una novicia a uno que tiene solo vicios ¡Ah! Ni, ni, ni Gracita Morales El Sorbitroen A veces, cuanto mayor es el entusiasmo Más el desprecio que despiertan los demás Pero otras veces, cuanto mayor es el deber Mejor... Eh... ¡Mohama Gandhi! ¿La tenemos? Santiguaste en opresión Padre nuestro que estás en los cielos santificados Sea tu nombre, venga Venga, venga los huesitos de santo Don Juan Tenorio de José Torrilla La introducción Esto no se lo lee nadie Garza que nunca del nido Tender osaste el vuelo Tender Estamos con los micromachismos, ¿no? ¿Este quiere que esté Doña Inés todo el día tendiéndole la ropa al Don Juan o qué? No es referente para nadie Don Juan es el único referente para los hombres Y ella que lo único que hace es enamorarse Pues pasa desapercibida para todo el mundo ¡Ara! ¡Muy bien! Que vienen los Maluma Los Iglesias Los George Clooney de la vida Los José Coronado Y son muy guay porque son dos guanes ¡Claro! ¡Claro! Es que el amor Es la gran medicina de la vida Y quien no lo posee Aunque mucha riqueza del mundo tenga No lo tiene Carolina de Minas Me coge el pío Me coge el pío Me coge el pío ¡Eso es!